¿Qué es la imposición en la forma en la que debemos relacionarnos a partir de ciertas específicas tecnologías, que son tecnologías corporativas, dominantes, orientadas al mercado? Volver hacia la idea de qué significa la tecnología y qué tecnologías podemos observar en nuestras comunidades y en nuestro mundo es una pregunta absolutamente fundamental. Podemos, por ejemplo, pensar tecnologías de comunicación en estos sistemas de comunicación de las redes micelares, por ejemplo, pero también podemos pensar en tecnologías ancestrales de relacionarnos con el territorio, como puede ser la milpa. Entonces, si nosotros repensamos en la manera en que concebimos la naturaleza como un sistema también de tecnologías que permiten la reproducción de la vida, el sostenimiento de los sistemas que nos permiten vivir, entonces también podríamos repensar de qué manera las tecnologías hegemónicas que tenemos hoy no van de acuerdo con los principios que rigen la naturaleza, que es garantizar que la vida se reproduzca para que todos, todas, todos tengamos una oportunidad de habitar el planeta sin afectar a las demás personas o seres con los que compartimos el territorio. Yo creo que toda tecnología emula de alguna forma a la naturaleza, ¿no? De forma directa o indirecta, pero toda, o sea, todo está como en procedimientos que podemos observar o verificar en organismos, pues, ¿no? Que no son humanos o que personas no humanas, ¿no? Esta es la manera en la que las plantas extraen energía del sol, por ejemplo, es algo que se ha verificado desde hace mucho, pero nos hemos tardado miles de años en entenderlo y a través de ese entendimiento que ha durado miles de años hemos ido aprendiendo cómo crear dispositivos que lo vayan emulando, ¿no? Este, yo creo que más bien no existe ninguna tecnología que esté desvinculada de lo natural, si lo podemos ver así. Preguntarnos sobre las tecnologías de la naturaleza nos implica preguntarnos sobre cómo entendemos las tecnologías, ¿no? Y muchas veces en algo que insisto continuamente, las tecnologías no solamente son alambres, cacharros y pantallas, y al mismo tiempo sí lo son, porque todos esos componentes materiales vienen de la Tierra, ¿no? O sea, esas pantallas vienen de cristales y esos cristales están, desde luego, en las capas geológicas del mismo modo que todos los componentes y todos los metales que usamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una complejidad bien interesante en esa pregunta, ¿no? Porque las tecnologías de la naturaleza nos llevan millones de años. Y yo creo que desde lo humano es casi, no sé si decir imposible replicarlas, porque yo no sé si sugiero replicarlas desde un principio, sino más bien antes pensarlas, ¿no? Pensar en cómo se van formando todas las capas geológicas, lo que eso implica, cómo la cara de los continentes implicó una serie de movimientos que siguen sucediendo, porque las capas tectónicas se siguen moviendo, y cómo también estamos modificando, digamos, el paisaje, o cómo, por ejemplo, un elemento como el fuego ahora es, pues, un escultor del paisaje, porque como estamos en una época que, como algunos historiadores llaman el piroceno, ese fuego fuera de control está cambiando el aspecto de la tierra. Y todo esto tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles, con las consecuencias del aumento de temperaturas, cambio climático, desecación de matos acuíferos, malas construcciones urbanas. Entonces, con que tuviéramos atención de cuáles, o sea, en algo tan elemental como recordemos el ciclo del agua, es como volver a insistir en las nociones primarias que parece que se nos olvidaron, ¿no? He insistido también como pensar en las tecnologías de la semilla o las tecnologías de la fotosíntesis, como unas tecnologías muy efectivas que raramente los hombres blancos del norte global de repente se han aventado a hacer frases, que estoy hablando de Bill Gates, ¿no? Como aplicar tecnologías en los cultivos que mejorarán las imperfecciones de la naturaleza. Y a mí me parece eso de una soberbia, ¿no? Y finalmente nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros no estamos distantes y entonces nosotros seríamos parte de esa tecnología de la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza decide que esta especie piense tan estúpidamente? Sería como una buena reflexión, ¿no? Gobierno de México